Se llevó a cabo la mega marcha pacífica donde se exigía al no ingresar a la isla placas federales así como el proyecto de Ixcaret al igual que el aumento de precios de ambas navieras de ferry. Después de la caminata que dio inicio en Playa Casitas, todos los líderes de los frentes involucrados se dieron cita en el parque Quintana Roo para proclamar los motivos principales de sus inconformidades. Erasmo, bienvenido. A todos los presentes, muy buenos días. Quiero en primer término agradecer la presencia de todos ustedes en esta marcha por la defensa de nuestro patrimonio y en sí de la economía del pueblo de Cozumel, que desde hace varios meses está siendo afectada con la intención de algunos empresarios de acaparar el transporte acuático y terrestre mediante la obtención de permisos y concesiones que violentan las leyes de nuestro Estado, propiciando una afectación directa a la clase trabajadora que ya hace varios años ha logrado que Cozumel se consolide como un destino turístico de primer nivel. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.